Señales de los tiempos Luego añadió Jesús, dirigiéndose a la multitud. Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino. No, no sea que te lleve por la fuerza ante el juez. El juez te entrega el alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Bueno amigos, nos invito a ver que se suscriban a este y a su canal, historias y personajes de la Biblia. Leen un buen me guste, activen la campana, y recuerden, pronto nos vemos.